¡Suscríbete al canal! Es fundamentalmente el grupo que está en la mayoría de la coalición de izquierda. Adolfo, bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo andas, Nelson? Un gusto tenerte acá, es muy valioso tu análisis que lo podemos leer semanalmente o seguir a través de los trabajos que haces, semanalmente en tu columna de los observadores. Pero de poder tenerte aquí para que nos ayudes a entender políticamente esta discusión hacia dónde va y qué consecuencias políticas puede tener. El presidente Mujica abrió el debate a cambios impositivos para favorecer la distribución del ingreso. Todos los grupos llegaron con su carpetita y ahora empieza ese tejido político. ¿Hacia dónde te parece que conduce todo esto? Y bueno, a cambios en la política tributaria, para decirlo muy telegráficamente. Después de toda esta discusión, después de toda la gente que se ha pronunciado, nada va a ser igual, ¿no? La política tributaria no puede seguir siendo la misma. ¿Y lo ves como un corrimiento hacia la izquierda? Y en cierto modo sí, yo creo que sí. Claro, porque ya la política tributaria del gobierno de Vázquez, ya la reforma tributaria, ya no fue exactamente la que diagramó el equipo económico. ¿Te acuerdas que el equipo económico armó una propuesta y después en el Parlamento los grupos metieron mano, ¿no? Incidieron. Incidieron y cambiaron. Los dos proyectos no son iguales. El proyecto inicial, elaborado incluso por aquel equipo de técnicos muy prestigiosos, convocado por el Ministerio de Economía, y el proyecto que fue aprobado no son idénticos. Hubo un proceso político, un alambique político ahí en el Parlamento, donde el MPP, por ejemplo, fue importante, o la vertiente. Y bueno, ahora yo creo que vamos a ver la segunda etapa de lo mismo. Es decir, bueno, la interna frente amplista, que es una interna complicada, que es una interna con posiciones distintas, y donde todo el mundo tiene una cuota aparte de poder, determina que se arme un nuevo equilibrio, que se arme una nueva política tributaria y que haya, en cierto modo, una inflexión hacia la izquierda. ¿El eje del asunto cuál es? El eje del asunto es que, por un lado, el Frente tiene que cumplir su compromiso. Hay grupos del Frente Amplio, como Asamblea Uruguay, que dicen hay que cumplir con el compromiso electoral de bajar dos puntos del IVA, y hay otros grupos que dicen, bueno, le prometimos a la gente un giro a la izquierda y hay que hacer otra cosa. El tema es qué promesa cumplir. ¿Eh? ¿Qué promesa cumplir? Las dos. Y el Frente no tiene más remedio que cumplir las dos promesas. Ahora, a la gente, al público, incluso al que sigue temas políticos, le cuesta entender la interna del Frente Amplio, la interna de los Fidelis. Digo, ¿vos cómo ves que va girando esto? Porque uno dice, es un giro a la izquierda, o sea, el presidente abrió la puerta, el debate, y ahora sale a decir, bueno, ojo, no me hagan terremoto, ¿no? Sale como a acercarse a la postura del equipo económico y de su vicepresidente Astori. ¿Cómo ves este juego de poder? ¿Hacia dónde se va con esto? Está bien, pero de alguna manera el proceso que él inició, una vez que fue desatado, no se puede obviar sus consecuencias. Desde el momento que abrió la puerta, y si el Partido Comunista opinó, hasta Tabaré Vázquez terminó opinando, ¿no? Que hay que cambiar la política tributaria para que paguen más lo que tienen más. Que no había que tener preocupación a cambiar. En fin, en fin. Entonces, el Frente Amplio está en ese dilema. Hizo dos... Yo lo he dicho varias veces, porque me parece que es una manera de sintetizar lo que está pasando. Mujica hizo dos promesas distintas. Hizo la promesa en el 2008 de acompañar un giro a la izquierda, o liderar un giro a la izquierda. Y por eso lo acompañó el MPP y el Partido Comunista. Exactamente, y tuvo los votos de estos sectores en el Congreso del 2008. Y después, al año siguiente, hizo otra promesa que es mantener la política económica de Danilo Astori y su equipo. Y Mujica está, en cierto modo, está constreñido, no digo atrapado, porque es un poco fuerte. Está constreñido, está limitado por esas dos promesas. No tiene más remedio que atender esas dos promesas y que atender a los públicos que están detrás de las promesas. Porque atrás de la promesa de giro a la izquierda hay Frente Amplistas ilusionados que quieren una política económica distinta. Y al lado de la otra promesa de bajar los dos puntos, también hay electores que apoyaron al Frente Amplio en octubre y en noviembre y que están esperando que se cumpla la promesa de bajar el IVA. Mujica no tiene más remedio que atender las dos. Entonces, abrió el debate, en el debate se están expresando las dos corrientes y la síntesis tendrá que unir las dos posiciones. Ya va un año de gobierno de Mujica, con todo lo que tiene el primer año dedicado al presupuesto, que complica un poco lo que es el accionar mismo, porque decir, bueno, está con un presupuesto anterior. ¿Cuál es la valoración que haces de este funcionamiento político del presidente y de esa coalición tan variopinta que es el Frente Amplio? En el ejercicio del gobierno liderado por Mujica, ¿no? Al Frente le costó muchísimo perder a su líder, porque se pasó... Por primera vez en su historia estuvo un año sin líder, porque Tabaré Vázquez estuvo en la casa y Mujica es el presidente de la República, maneja los resortes de poder inherentes a ese cargo, pero no es el líder del Frente Amplio. ¿Vos decís que el líder sigue siendo Tabaré Vázquez? Bueno, ahora es un líder que está, no sé, saliendo del sabático. Históricamente el Frente Amplio tuvo dos líderes, dos, Sereñi y Vázquez. Al Frente le costó horrores el año pasado tener que hacerse cargo de este segundo gobierno, que es un gobierno complicado, con desafíos importantes, con el líder retirado, con el líder en año sabático. Mujica tiene, lo dijimos acá en este programa hace como un año atrás, Mujica maneja menos recursos de poder de los que tenía Vázquez, mucho menos. Vázquez golpeaba la mesa y se callaba todo el mundo, no volaba una mosca. Si usted era Vázquez de acá, en la mosca esta no volaba. Tú decías, Mujica no lidera todo el Frente, lidera una parte del Frente. Y con problemas. Y desde el poder, desde el poder del gobierno, ¿eso no te parece que puede cambiar? No. Y no cambió, no cambió porque no, gobernaba el Frente Amplio. O sea, el construir un liderazgo en cualquier partido del mundo es complicado, en el Frente Amplio, bueno, es especialmente complicado porque es un partido muy fraccionalizado. Ahora tú decías un razonamiento interesante, que es, Mujica tiene los compromisos del 2008, que es como, porque salió la interna apoyado por los sectores más a la izquierda del Frente, como el MPP y el Partido Comunista. Y los compromisos del 2009, que era, que decían tranquilos, que acá no van a temblar las raíces de los árboles, usando la expresión de Tarabasca. ¿Cómo lo has visto moverse hasta ahora y cómo te parece que va a seguir? Y sí, entonces, bueno, va a tratar... Mujica es un gran articulador, ¿no? Esa es su gran diferencia, quizás, con respecto a otros dirigentes políticos. Él negocia, él escucha, él tranza. Y él tiene marcha atrás, como dicen ellos mismos, ¿no? La gente del MPP. Claro. Entonces, veo un Mujica que el año pasado tuvo problemas para ordenar al Frente Amplio. El Frente Amplio sintió la falta de líder y se desordenó. Tanto se desordenó, que ocurrió todo lo que ocurrió con la ley de caducidad, tanto se desordenó que hubo un segundo semestre del año bastante malo, donde proliferó la dispersión, ¿no? En el Frente Amplio hubo... Además se le sumaron con todos los conflictos sindicados. Muchas diferencias internas. Mujica no pudo ni siquiera controlar su propia fracción, ¿no? Sarabia se le fue para las cuchillas, que pertenece a su bando, ¿no? Su hermano de toda la vida, Fernández Huidobro, ¿no? También tomó ciertas posiciones y no hubo manera de convencerlo. Recién ahora, pasado un año, recién ahora, parece que el Frente Amplio se está volviendo a ordenar. ¿Por efecto de qué? Y para mi gusto, por efecto de todo el costo que implicó para el propio Frente Amplio todo ese desorden del año pasado. Bueno, la popularidad del gobierno de Mujica terminó bajando, ¿no? Bajando mucho. Creo que el Frente Amplio es consciente de que no puede mantener estos niveles de eso. De tanto ruido político. De desorden de ruido. Tú estudiaste mucho al movimiento Tupamaro y la investigación más reciente de eso del Partido Comunista. Cierto. ¿Cómo ves la influencia de esas dos corrientes en el Frente? O sea, y las posibilidades de influencia real. Sí. Los dos son factores de poder importantes. ¿Pero lo ves incidiendo o lo ves a Mujica al final más recostado a Astori, al equipo económico? Yo lo veo incidiendo más que en el gobierno pasado. Y si hay un cambio tributario, bueno, va a ser la demostración de esta nueva incidencia de los grupos. El MPP no pesó mucho en el gobierno anterior. Tenía muchos diputados, tenía senadores, tenía fuerza y el MPP prefirió esperar. Yo creo que prefirieron esperar para incrementar su cota parte de poder en lo que pasó, ¿no? En una nueva gestión frente amplista. Creo que el MPP ahora sí. Si el MPP se pone firme, obliga al gobierno a cambiar la política tributaria. Y el Partido Comunista es un partido que ha cobrado mucho, mucha influencia en los últimos años. Y mete presión desde los sindicatos. Mete presión desde los sindicatos, pero también mete presión en el Parlamento. Esto mismo que se comentaba, ¿no? Ya en el gobierno pasado, los dirigentes comunistas votando en contra de la ley de educación. ¿No? O por ejemplo, el orieco en la famosa rosa del Senado con el caso de Haití. Es decir, el Partido Comunista pesa en el movimiento sindical, pero también pesa en la lena parlamentaria. Pesa en el Congreso del Frente Amplio. Y yo digo que el Partido Comunista es uno de los responsables de que se haya instalado tanto como se instaló el debate sobre la distribución de la riqueza en el Uruguay. Claro. Adolfo, el programa hoy estuvo centrado todo en el Frente Amplio, en su interna, en hacia dónde se puede mover esto en materia política económica, impuestos. Brevemente, que estamos terminando, te pido una reflexión sobre el papel que puede tener la oposición en esto. ¿Lo ves con alguna posibilidad de destaque? ¿Por dónde la oposición puede lograr una salida pública más fuerte de la que tiene? Es que realmente está desdibujado el rol de la oposición, ¿no? En materia de política económica no parece que sea muy influyente. La oposición, salvo por este gesto de Alianza Nacional de decir nosotros queremos acompañar, ¿no? Y otros sectores también, ¿no? El proyecto PPP de promoción de asociaciones entre lo público y lo privado. Pero uno no ve que por el lado de la política económica la oposición esté levantando perfil. Por donde sí me imagino que la oposición va a levantar perfil y mucho durante los próximos años es por todo el capítulo de seguridad a partir de lo que pasó el sábado pasado, ¿no? Que el partido Colorado empezó la recolección de firmas. O sea, ahí tiene un escenario en un tema que le preocupa mucho a la gente. Yo creo que este fin de semana fue políticamente muy importante. Primero porque el Frente Amplio arregló el lío de la caducidad. Pero por otro, por el otro lado, porque el partido Colorado empieza con una cosa que puede tener consecuencias políticas profundas. ¿Y le ves posibilidades a una iniciativa de enmienda así de ese tipo? Yo le veo, sí. No conozco una miserable encuesta sobre este tema, ¿no? Sí, sí, le digo. Pero hacía... La percepción política. Hacía olfato, como dicen los políticos. Ah, yo creo que sí, porque es un temazo para la gente. Y bueno... Hay que ver cuál es la... El partido Colorado se juega mucho en esto. Entonces van a trabajar muy fuerte. Ah, puede haber otro escenario político. Si el partido Colorado logra juntar esas 250.000 firmas, quieren juntar 500.000, ¿no? Puede ser otro escenario político en un par de años, ¿no? Está bien. Adolfo Garce, muchísimas gracias por estar otra vez. Ayudarnos a razonar y a entender un poco más la compleja realidad de la política. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos encontramos la próxima semana con más Claves Políticas. Mañana tenemos Claves Económicas con un programa en el cual estaremos viendo resultados de la misión del presidente Mujica y empresarios a Brasil, temas de energía y la mirada, la visión de tres economistas sobre hacia dónde va Uruguay, hacia dónde va la economía uruguaya. En siete días estaremos con más Claves Políticas. Muchas gracias por su atención. Hasta entonces. Claves Políticas. Claves Políticas. Claves Políticas. Gracias por ver el video.